Música 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 Anda muchacho, tragueso, anda muchacho, tragueso Música 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 Yo siempre lloraba por su amor que grato fue Y solo se consolaba, y solo se consolaba Porque cuando quieren ser, porque cuando quieren ser Solito bajó en el agua sin que nadie lo sabía Ella, ella, era torito ella Me enamoré de una viuda por interés de las vacas Me enamoré de una viuda por interés de las vacas Como no tenía potrero, como no tenía potrero Se me murieron de placas, se me murieron de placas Jamás me quedó un becerro con gusano y garrapatas Ella, ella, era torito ella Les sor respetas La vida Cuando los орues de las vacas Sedan No